Puka Magaru El guapito es Conepiteos La buscó, la besó Bam, bam, bam Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Puka Magaru Lo buscó, la besó Bam, bam, bam Puka Puka en Sumo en Tokio Me apetece algo exótico Para comer Gracias, querida Moshi Moshi Hai 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 Domu arigato Pedido especial de sushi Para el maestro Soho Envío gratis Ay, si Está buenísimo ¿Qué hace esto aquí? Vaya tela, sushi ¿A dónde irá esta cinta transportadora? Seguro que algún reino mágico Reino mágico, eh? Pues se parece mucho a Japón Por las luces parece mágico Vamos a dar una vuelta Hoy Cuevas 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 Ah ¡Bravo, Pucca! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, bravo! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bravo, Pucca! ¡Ahí va! ¡Mira qué kimonos! ¡Vamos, Pucca! ¡Oye, Garu! ¡Mira esto! ¡Lucha japonesa! ¡Vamos a reírnos un rato! ¿Y llaman a esto lucha? Solo se están empujando el uno al otro. ¿Y qué les pasa en el pelo? Los luchadores de sumo son los atletas más respetados de Japón. ¿Cómo pueden ser tan respetados si están en pañales? ¡Eh! ¡Estáis demasiado gordos para luchar! ¡No! ¡Así que queréis pelean! ¡Vosotros lo habéis querido! ¡Mis ojos! ¿Por qué haría alguien una cosa así? ¡Oh! ¡Ay, guac! ¡Oh! ¡Ay, guac! ¡Ayuda! ¿Canta Pamplina para una pelea? ¡Venga, vamos! ¡Esto es agotador! ¡Oh! ¡Ay, guacamole no! ¡gas! ¡Ja! Ningún gordo como tú puede moverse tan rápido como yo. ¡Ahí! ¡Estoy aquí! ¡Ahora estoy acá! ¡Eh, vallenato! ¿Me estás buscando? Alguien tiene que hacer algo. Yo no duraré mucho ahí abajo. ¡Pollito! ¡He visto cosas horribles! ¡Mira, Puka! ¡Estoy viendo en el culo a Garu! ¡G-A-R-U-G-A-R-U! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguro que Garu puede con vosotros dos juntos! ¡Sois patéticos! ¡Eh, eh! ¡Que sean tres! ¡Moder, Guagua! ¡Zumos combinados! ¡Esa metido! ¡Es la primera cosa guay que le veo a un luchador de sumo! ¡Sutamaquillera, leo gron! ¡Tempa de la panza! ¡Eh! ¡Muy bueno! ¡Eh! 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 Youtube La Unión Europea ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!